Hola equipo, bienvenidos al canal de HSN Store en Youtube, bienvenidos a un vídeo centrado en el abdomen sin duda uno de los grupos musculares que peor se entrena, que mayor número de mitos le rodean y el objetivo de este vídeo es daros herramientas, daros información para que conseguir este objetivo dependa solo de vosotros, porque no hay nada peor que tener un objetivo y no conseguirlo no por falta de esfuerzo, sino por mala información empezamos los abdominales se hacen en la cocina, seguro que lo habéis escuchado y aunque es cierto que en parte el abdomen evidentemente que sea visible, que este six pack sea visible, va a depender en gran parte de la dieta de generar un déficit energético, de tener un porcentaje graso suficientemente bajo en esa zona como para que el abdomen sea visible, también es cierto que podemos encontrar personas que aún bajando bastante peso aún bajando un porcentaje graso bastante, bastante bajo, no van a conseguir verse el abdomen ¿por qué? porque también se puede dar un infradesarrollo abdominal es decir, falta mucho tono abdominal, el abdomen apenas tiene un desarrollo y aún bajando un porcentaje graso muy bajo, como ese abdomen apenas tiene tono, apenas tiene relieve va a ser muy difícil que se marque, entonces por contrario que parezca, el abdomen en ocasiones puede necesitar una etapa de volumen una etapa de ganancia en masa muscular, y si durante esta etapa de volumen el abdomen se va incluso a tapar ligeramente pero esto va a conseguir que la próxima vez que definas ese abdomen sí sea más fácilmente visible por lo tanto, ¿se hacen en la cocina? sí, el abdomen tiene parte de nutrición y tiene parte muy importante a la hora de conseguir ese porcentaje graso bajo para que sea visible pero, cuidado, no menospreciemos la importancia del trabajo abdominal y la importancia del desarrollo abdominal ya que si no hay un mínimo de desarrollo abdominal, puede suceder que por mucha grasa que bajes el abdomen no se te marque y no consigas ese tono que buscamos, así que, tenerlo en cuenta ¿se hacen en la cocina? sí, pero no, es una frase, es una verdad a medias pasamos al siguiente punto, necesitas una rutina especial esto me parece muy curioso, ¿por qué? porque gente, más o menos la mayoría de personas ya tienen ciertas nociones sobre cómo entrenar el pectoral, cómo entrenar los brazos, cómo entrenar los hombros, cómo entrenar la espalda más o menos se siguen ciertas nociones que son acertadas X número de series, trabajo de repeticiones de 5 a 15 intentar una sobrecarga progresiva en el tiempo, esto es aumentar la carga de entrenamiento aumentar alguna variable, progresar al fin y al cabo pero cuando empieza el entrenamiento de abdomen, hacen todo lo contrario el entrenamiento de abdomen, hacen repeticiones altísimas descansos muy cortos, lo cual afecta a la intensidad que podemos ejecutar y además lo hacen con una frecuencia altísima por lo que solemos encontrar un entrenamiento abdominal que abusa sin duda del descanso muy corto entre series, algo que no siempre es positivo ya que queremos un equilibrio entre, es cierto que buscamos quizá esa fatiga pero tampoco queremos un descanso tan corto como que nos limite, nos reduzca mucho la intensidad que estamos trabajando además como digo, abuso de la frecuencia semanal, gente que no entrena todos los días lo cual afecta a la recuperación esto deriva principalmente en que encontramos una rutina abdominal que se va a los extremos se va a los extremos del descanso corto, que buscan descanso muy corto superseries, triseries, algo que aunque es cierto que buscamos generar cierta fatiga tampoco es interesante irse a ese extremo de superseries de descansos cortos porque vamos a afectar a la intensidad a la que podemos trabajar pero no solo eso, también nos vamos al extremo de frecuencia lo hacemos todos los días, hay gente que lo trabaja 6-7 días a la semana lo cual de nuevo no es lo más, no es lo óptimo ya que el abdomen como cualquier otro grupo muscular va a progresar mientras descansa, va a progresar mientras recupere entonces hay que conseguir esa dosis equilibrada entre suficiente estímulo pero también suficiente descanso para recuperar de ese estímulo entonces, ¿esto qué nos lleva? nos lleva a determinar que el abdomen realmente no necesita una rutina especial como en cualquier otro grupo muscular, responde muy bien a un volumen de trabajo semanal de 12, 15, 18 series efectivas máximo además, responde muy bien a un rango de repeticiones de 8 a 20, 25 repeticiones máximo por lo tanto, nada demasiado especial no necesitamos triserie, no necesitamos descansos muy cortos no necesitamos tampoco repeticiones altísimas series de 100 o de 1000 repeticiones no tiene ningún sentido así que, por favor, dejad de pensar que el abdomen es un grupo muscular muy especial que necesita un trabajo distinto del resto en el siguiente punto y quizá un poco extremo al que acabamos de tratar hablamos sobre la gente que te dice que con los ejercicios básicos como en este caso que he mencionado en la pizarra sentadilla y peso muerto ya es suficiente para desarrollar el abdomen ya que en estos ejercicios básicos el abdomen tiene un trabajo de estabilización y aunque este trabajo de estabilización evidentemente es cierto y el core es una parte vital de los ejercicios básicos esta activación, este estímulo no es suficiente para desarrollarlos hablamos de un estímulo muy pequeño que está incluso 10 veces inferior a un clásico crancho abdominal esto es debido a que el abdomen además de ese trabajo de estabilización que hemos mencionado tiene también una función fundamental en cuanto a la flexión de columna y B, su mayor activación una retroversión de la pelvis cuando trabajamos una sentadilla o un peso muerto lo último que queremos es una flexión de columna vamos a querer siempre una columna neutra y una posición neutra de la pelvis por lo tanto ejercicios básicos aunque tienen un trabajo de estabilización realmente a nivel de desarrollo no son tan interesantes para trabajar el abdomen de hecho un ejercicio multiarticular que sí que trabaja bastante el abdomen es la dominada supina pero de nuevo considero que no tiene sentido incluir tampoco dominadas supinas en tu rutina cuando el objetivo prioritario es trabajar el abdomen hablamos ahora sobre el abdomen inferior para muchos sin duda un objetivo importante pero donde hay también algo de mala información ¿por qué? porque la gente piensa que se puede trabajar realmente de forma muy notoria los abdominales superiores o los inferiores cuando analizamos el resto abdominal vemos que está dividido de forma vertical esto que significa que si vamos a poder centrarnos mucho más en un lado izquierdo o en un lado derecho pero no tanto en un abdominal inferior o abdominal superior ya que todo el resto abdominal se va a contraer o va a estabilizar en su totalidad ahora bien sí que es cierto que algunos ejercicios que en estudios MG estudios de electromiografía muestran una mayor ligera activación del abdominal inferior de esa porción inferior ejercicios como el crunch inverso o ejercicios como el double leg thrust o las elevaciones de piernas colgado han mostrado una mayor activación en esta zona muscular ahora bien detalle importante en este punto considero que una persona normal una persona promedio un principiante un intermedio no necesita centrarse en trabajar el abdomen inferior de forma más analítica generalmente no vemos esa zona inferior porque todavía queda grasa restante también hay que tener en cuenta que estos ejercicios mencionados tienen una alta exigencia a nivel técnico y además una carga para el psoas que puede ser notoria por lo tanto para casi todo el mundo recomendaría no centrarse en trabajar como tal el abdomen inferior si ya eres un avanzado entonces si puedes incluir algunos de los ejercicios mencionados y por último continuamos con la lista de los mejores ejercicios os la dejaré en pantalla en el top más o menos sin tampoco hay un orden excesivo todos estos todos los mencionados son bastante buenos y bastante positivos tenemos tanto la rueda abdominal como el stir de pot como el press fall off el double leg thrust el crunch inverso y el dragon flag hay muchos otros pero yo priorizaría este tipo de ejercicios y con ellos tienes suficiente para generar una rutina para tu objetivo y nada más equipo hasta aquí el vídeo si os ha gustado el vídeo dejad vuestro me gusta y si tenéis cualquier duda al respecto en algo a lo mejor no me he explicado bien hacedmelo saber en los comentarios que intentaré estar atento para seguir ayudando por allí nada más esto es todo un abrazo nada más ¡Gracias! 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 Gracias.